tercera fueron 10k de oro.8 a favor de T1. Realmente las cosas están que arden, chat querido. Recuerden que estamos viviendo todo esto junto a Nachitus y al profe Andrés en la fase de selección y bloqueo de campeones. Muchas gracias Elmo, Giral y por supuesto nuestro queridísimo Ricardo Arjona, o bueno Faren, ¿no? Como lo conocen en Colombia y lo conocemos los amigos. Selección y bloqueo de campeones traída por Omen HyperX, mi querido profe. Lado azul para Gen.G, lado rojo para T1. ¿Será esta la última selección y bloqueo de campeones? Quién sabe, si vamos a tener más juegos así, ojalá que no. Quiero ver, debería haber un bloqueo de Aurora por parte de T1. Quiero saber qué bloquea Gen.G, obviamente Kalista, la Zaya no van a estar ahí. Aquí bloquean Zaylas. Aquí debe haber un bloqueo de Aurora y eso quiere decir que una vez más está la Ari, está el Jax, está la Ash abierta. Estamos viendo esta tendencia de la Ari para Gen.G, como que dicen, Chovy quiere este personaje. Y aquí dicen, vamos a quitarles la Ash. Este personaje que le ha dado tantas victorias a Gumayushi, ahora va a estar en manos de Pace. Vamos a ver con qué responde T1. Vamos a ver qué herramientas van a buscar. En el juego 2 vimos un par de selecciones extrañas, ¿no? Con la Kindred, con el Maokai Top. Me pregunto si otra vez van a cocinar, si tienen algo preparado, o van a intentar jugar un poquito más de lo que ya conocemos, de lo que hemos visto en este Mundial. Pace 14.18, amigos, por si se preguntan en qué se está jugando. En el vivo ya pasaron muchos parches desde entonces. Bueno, miedo, profe. Se viene la Gumayushinia. Quizás por parte del tirador de la escuadra de T1, el Varus, que hay que ver cómo le sienta la mano, ¿no? Teniendo en cuenta que no ha tenido los mejores resultados, este Varus en este Worlds. El Skarner, que va a quedar en manos de Owner. Ahora se ha podido... Uy, Nidalee de Canyon. Uy, la Nidalee de Canyon. La Nidalee de Canyon. Empiezan los juegos mentales. La Tristana para el carril central, profe. Gen.G. tirando toda la carne en el asador. Saben que puede ser la última posibilidad, la última alternativa de meterse en la gran final del mundo. En este 2024 tiene que destronar al cuádruple campeón. Justamente T1 que busca ser pentacampeón. Sí, obviamente, se queda con esta partida. Shaxx para Zeus. Bueno, me gusta muchísimo, muchísimo lo que estoy viendo. Te diría de ambos lados. Se va el cazante. Por primera vez vemos el bloqueo de este cazante que había pasado desapercibido, ¿no? Yo sé que a ti no te gusta este personaje. Ojo, del otro lado está Nidalee. Mucha gente que dice, ¿qué? ¿Nidalee otra vez? Es la Nidalee de Canyon. Básicamente, Canyon inventó este personaje en el competitivo en los últimos años. Nidalee en la jungla. Es quien, pues bueno, no por nada se lo bloquean en varios partidos. Y me gusta T1 de momento más estable. Skarner-Jax por ahí copiándole las elecciones pasadas a Gen.G. No estamos viendo Maokai Stop. No estamos viendo nada de cuestiones locas. Ojo con el bloqueo al dardo. Muy importante. Por ahí empiezan a quitarle campeones a Keria porque hemos visto lo que hace este jugadorazo. Que además muchas veces no draftea necesariamente para la línea. Cuando vemos Renata Ash, pues sí es para ganar el 2v2 en botlane. Pero muchas veces cuando agarra Pyke, cuando agarra Bardo, la idea de este personaje es rotar por el mapa. Buscar ventajas en otros lados. Y bueno, vemos por ahí la Ari para Faker. Que terminan quitándosela a Chovy. Chovy que dice ahora, écheme la Tristana, ¿no? No me ha ido muy bien con esta Ari. Bueno, la Tristana que tampoco ha tenido quizás los mejores rendimientos. Todos veníamos de metas en los cuales los tiradores estaban muy fuertes en el carril central. Y eso ha cambiado drásticamente de cara a este Worlds. Me preguntaba cuándo íbamos a tener una Poppy en esta serie. Y la tenemos. Va a quedar... Bueno, habrá que ver, ¿no? Si en manos de King en el carril superior o en manos de Legends finalmente. Para el carril inferior va a tener que acompañar una Ash. Con lo cual, bueno, no sé si lo veo del todo claro. Está la opción de que la Poppy vaya hacia el carril superior. Para en contra del Saks no viene mal. Honestamente, no es un mal matchup para King. Que sí ha sufrido, ¿no? En contra del Gragas. Ahora se va a tener que enfrentar al Shaks. Se dilata la posibilidad... Bueno, hasta último momento tendremos la posibilidad del Flex. Si es que el Maokai cae en manos de King o va a quedar en el carril inferior. ¿Tú qué crees, Nacho? ¿Tú crees que King va a decir ahí te va el Maokai top? Pero ambas selecciones pueden cambiarse. Digo, si te pones muy creativo por ahí, podríamos tener una Nidalee top. Y Canyon se lleva la Poppy en la jugula. No creo que pase, ¿verdad? Ya estamos rebuscando muchísimo. Y tenemos un Pyke. Tenemos el Pyke. Empezamos bien. Vamos bien, vamos bien. Me gusta que de nuevo este Pyke probablemente va a estar rotando por el mapa. Va a estar acompañando a Honor. Va a buscar un par de asesinatos en estas escaramuzas por ahí, en estos skirmishes. Ya sea en las larvas, en el dragón, en el heraldo. Muy buena selección por parte de Keria que ya la vimos en la serie anterior. Bueno, se define todo muchachos. O bueno, en gran parte se podría llegar a definir todo. Si es que Gen.G nos lleva a un quinto juego definitivo por el bien, ya les digo, de la narrativa. Por el bien del guión, es una serie que pide pista para más. Es una serie que no quiere dejarnos solamente en cuatro juegos. Que quiere llevarnos a cinco. Pero obviamente sé que también hay muchos fanáticos de T1. Sé que hay muchos fanáticos que están esperando. Que increíblemente el cuarto seed de la LCK. El cuarto seed de la LCK que llega a un Worlds y se transforma y se vuelve un monstruo absoluto. El último campeón, el campeón defensor. Que quiere quedarse y después de esa jugadita de Faker dentro de la base, humillando a Chobi. ¿Qué querés que te diga? La final contra el campeón de China puede ser maravillosa. Pero imagínate si Gen.G logra destronar al campeón y logra también acceder a su final. Lo dijimos en la antesala. Dentro de lo que es la historia de ambos, el duelo que teníamos en el carril central entre Chobi y Faker. Era una serie que iba a quedar en la historia. Posiblemente la mejor serie del año. Y nos lo están dando dentro de la grieta del invocador también. Profe, nosotros ya estamos listos para sumergirnos dentro de la grieta del invocador. Como comentaba Gen.G con su última bala. Habrá que ver si impacta en contra de T1. Y nos llevan al quinto juego definitorio. Muy importante lo que tú comentabas, Nacho. Pero ahí, bueno, Gen.G que no llega como el campeón. Llega como segundo lugar. Sabemos que Hanwa fue quien se llevó la LCK en esta temporada. Pero T1 estuvo a nada de quedar fuera del mundial. Hay que recordar que no llega como, como tú lo mencionas, como tercer seed. Tuvo que jugar el gauntlet en las finales regionales. Pierde contra Showmaker, contra D Plus Kia. Y casi vuelven a perder, casi se queda fuera del mundial este T1. Pero hay algo, hay algo que tienen estos muchachos en la sangre. Hay algo que ocurre cuando llegan a este escenario internacional. Porque T1 se convierte en un monstruo completamente distinto. ¿Hay un invade? ¿Invade tardío? Los están viendo, ¿eh? Los están viendo, Nacho. Bueno, el lente revelador. Bueno, el lente revelador. ¡Uy, el mundo hueso! Le forzan el destello a Pace. ¿Qué fueron a buscar ahí los de Gen.G? Van a buscar denegar la mejor azul. Pero ya le cuesta el destello a una Ashe que va a estar un poquito comprometida. La Poppy finalmente en manos de Kieran en el carril superior. Maokai para acompañar a la Ashe en el sector inferior del mapa. Atención con el control de masas por parte de Gen.G. Y con la capacidad también, con esta Poppy, de denegar el engage. Por eso yo me preguntaba... ¡Uy, el mundo hueso de Keria! Keria, que viene desatado en la serie, profe. Puede ser la frutilla del postre. Si es que logra quedarse con la victoria con este campeón, además. Viene... Viene picante. Viene fuerte. Pero... Hay que darle espacio a Gen.G. Me parece que Gen.G. Tiene cocinado algo para esta partida. Saben muy bien que es su última oportunidad. Así que... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Le fuerza también el destello a Legends. Bueno, 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 bueno. Gen.G. está cocinando, pero T1 ya está cenando, profe. T1 ya, mientras Gen.G. estaba yendo a comprar las cosas, T1 ya cenó. Y ya se quiere ir a mimir pensando en la final, ¿eh? Bueno, yo quiero darle la oportunidad a Gen.G. Me parece de nuevo que no llegaron tan lejos simplemente para irse tan rápido. Pero van a decir que la mufo porque empiezo a hablar bien de Gen.G. Y vemos por ahí a T1 quemar destellos. La jungla está siendo limpiada en estos momentos por Honor y por Canyon. Me parece que Nidalee va a buscar un par de emboscadas. Sabemos muy bien que a Canyon le gusta siempre ir hacia el carril inferior en esta primera limpieza. Quieren buscar ventaja para esta Ashe. Ya vimos lo que hace el campeón cuando está adelante. Y otro destello más, Nacho. Otro destello. Oye, T1, T1 se quiere ir, ¿eh? T1 se quiere ir a casita. Pero, ojo, ahí está la Nidalee, insisto. Hay que darles espacio, hay que darles el momento. Vamos a ver cómo es que responde Gen.G. Porque también ellos vienen a jugar. No se puede mufar, pero tenemos que cuidar mucho nuestras palabras porque si no después recae todo en nosotros. Ya sabemos cómo funciona esto. Sí, un buen arranque de Keria. Varios destellos forzados. Chovy ya no tiene tampoco la teleportación. Atención debajo de la torre. Keria busca la participación. Sale rápidamente a darse cuenta que estaba la presencia de Canyon. La jabalina que no termina impactando. Un Canyon con una Nidalee que obviamente es la carta ganadora de la escuadra de Gen.G. Con la que buscaban sorprender también desde este draft. Pero que también puede costar caro, ¿no? También puede fallar la Nidalee jungla. No es de los campeones más fuertes del meta. Obviamente en manos de Canyon rápidamente lo transforma en uno, ¿no? Pero del otro lado una composición sí mucho más estándar. Sacando el Pyke. Que también puede ser un poquito cuestionable quizás. Pero ya vimos que Keria por algo lo saca. Por algo lo utiliza. En el carril superior en el duelo Jax Poppy. Muy reñido. Muy parejo. Esto es algo de esperarse. El tema de la Poppy es justamente para que el Jax. Al igual que T1 lo hizo con el Gragas. No se vaya de las manos. Lo puedan controlar. Y no pueda ganar fácilmente la presión. Por ahí. Un poquito más tranquilo. Trabado el oro. Idéntico en estos momentos. Realmente no ha habido una diferencia todavía. Nadie ha sacado placas. Creo que es el primer juego donde no hay ningún cambio de línea. Ahí está el Pyke. Ahí está el Pyke. ¡Uy, ay, ay, ay! El Mondobueso esta vez Keria no impacta. Si impactaba Keria te digo. Era otro destello gastado en el carril superior. Bueno, a Pace todavía no han podido puniciarle el gasto de ese recurso de manera temprana. Lejans también lo va a recuperar en los próximos segundos. Hay un Dragón de las Montañas. Las próximas Baco Larvas van a aparecer en 50 segundos nada más. Lado azul para Gen.G. Lo cual nos debería dar la pauta de que van a hacer ellos. Lo que van a buscar quedarse con estas primeras tres Baco Larvas. Keria ya divagando, recorriendo el mapa. Zona ahora baja de lo que va a ser el río. Pasando por el carril central Gumayushi completamente en solitario. Le fuerza en la purificación. Cuenta con el destello todavía. Se da vuelta. Empieza a castigar en contra de Pace. Hay que ver si Pace puede explotar la Ashe como si lo hizo Gumayushi en las dos victorias de T1. Y va regresando Keria a la línea, obviamente, aprovechando Gen.G. Que dicen, sabemos dónde está el Pyke. Está solito este Varus. No es suficiente para quemar destello. Y eso es importante. Porque el Varus sin destello sí es un objetivo bastante, bastante marcado. Del otro lado, Zeus que no se sobreextiende. Había visión de la Nidalee. Así que usa la teletransportación. Y bueno, nada para nadie todavía. Creo que Canyon se está obligado a sacar algo. Ojo Canyon, tiene el destello. Lo va a terminar forzando. El chabro es perfecto. Lo empujan en contra de la pared. Primera sangre va a ser por el rey demonio. Otra vez Faker. Pisando fuerte de la mano de Owner. Habilitando la baja. Toda la rotación de T1 hacia la zona de las vacuolarvas. Profe, clave. Clave primera sangre para la escuadra de T1. Que había arrancado muy, muy bien. Cuidado el Mondawes, lo carga Keria. Lo habilita Lehens. Lo clava al pico. ¡Ah, ya está muerto! ¡Uy, Gumayushi! ¡Uy, Gumayushi! Lo desintegra por completo al soporte de la escuadra de Genji. Genji que sabe que no se le pueden escapar a estas primeras tres vacuolarvas estando del lado azul. Por eso llega King. También Pace. Chobi también haciéndose cargo de la situación. Y por lo menos se van a quedar con las dos que quedan. Bueno, 2-0 T1. Una vacuolarva por lado. Dos van a ser para Genji. Duró tanto este enfrentamiento que mataron a Kanion y le dio tiempo de regresar a la pelea. Los contadores de muerte aún no son tan elevados. Pero esto pudo haber sido peor para Genji. El problema aquí es que Kanion está obligado a sacar una ventaja. El Skarner va a escalar, Nacho. Aunque no saque algún asesinato en el juego temprano, eventualmente el Skarner se convierte en un tanque muy difícil de bajar y que además pega un montón. Del otro lado la Nidalee, si no saca ventajas, pues mucho daño no va a tener. No es que sea particularmente un campeón con utilidad. Necesita este daño para hacer una amenaza, para poder asediar con estas lanzas. En el momento en que Kanion se sobreextiende, lo matan, básicamente le quitas el posible intercambio de dragón por larvas que había estado haciendo Genji en toda esta serie. Bueno, si ellos sacan larva, nosotros sacamos dragón. Si ellos sacan dragón, nosotros sacamos larva. De verdad, esto pudo haber sido el acabose. ¡Uy! ¿De dónde se mandó el Ejens? 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 ¿Está muerto debajo de la torre Auner con el asesinato? No, ¿qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? Se empieza a desmoronar el mental del Genji, ¿eh? Atención con esto, el TP desatado sobre lo que es el carril inferior. Bueno, en realidad TP sobre la torreta no es desatado todavía más en ocho minutos de partida. Es que me voy muy adelante, me voy muy adelante. Ya estamos casi 2K de una diferencia, profe. A favor de T1, que está haciendo las cosas muy bien. Y que creo yo, por primera vez en la serie, estamos viendo un Genji que empieza a perder la cabeza. Tienen miedo. A ver, yo entiendo que es posiblemente tu último juego. Quieres ser cauteloso. El tema es, de repente pasan de extremadamente ser cautelosos. Aquí Legends que dice, vamos, de una. Un Maokai que todavía no es nivel 6, que aún tiene pues cierto control de masas limitado. Y dice, mira, lo agarré, lo agarré y es como amigo, pero estás diveando una torre. Y todavía no tienes tantas fortalezas. Tienes un Kitu Gem. Y, pero de nuevo, lo que está haciendo Keria, ¿eh? Espectacular este muchacho que está en todos lados. Que se los mencionábamos al inicio. Este Pyke no va para el 2 contra 2 en la línea. Es un Pyke que lo vamos a ver rotando por todos lados. Legends que quiere una vez más intentar. Pero se empiezan a desesperar, ¿eh? Por ahí creo que ya estamos viendo, no quiero llamarlo patadas, de ahogado. Pero sí se están quedando atrás en oro. Y va a ser difícil para Genji remontar. Porque también en el carril superior, este Jax ha estado tranquilito, ¿eh, Nacho? No lo han molestado. 550 de oro arriba de la popi. En experiencia también, ya le está sacando experiencia a King. Y me parece que esto va a ser un problema. Si el Jax se sale de control eventualmente, ¿quién le va a hacer frente en las líneas laterales? Chobi no va a poder. King no va a poder. Está perdiendo por todos los blancos la escuadra de Genji. Bueno, hay que ver, no hay que adelantarnos a los hechos. Claramente, claro está. Casi 10 minutos que tenemos de partida. Un T1 dominando por completo en los primeros minutos. Dragón de las montañas. Claro, no lo van a buscar. Hay visión, obviamente. Pero el tema es que está Owner en el bloque superior del mapa. No van a ir a buscar ese dragón dragón. Que va a significar el primero para la escuadra de Genji. Y ahora, lo que quería decir, sin adelantarnos. Sería completamente olvidable para Legends. Así como Kerry está desfilando en esta semifinal. Y quiere meterse en una nueva final. Legends, la verdad, con muchísimos problemas. Desde la primera Leona que sacó. Hasta este Maokai en el rol de soporte. Errores que son brutales, profe. Lo que recién vimos debajo de la torre. Las espadas del Zen que no impactaban en la primera partida. Todos problemas que después terminan desencadenando en un T1. Que te empieza a marcar diferencias y brechas de oro muy, muy grandes. Y yo creo que por ahí pasa también la desesperación de Genji. No solo porque te estás quedando afuera del mundial. Siendo favorito a llegar a la gran final. Sino porque también te das cuenta de que T1 está jugando en su salsa. Se le está empantanando su estilo de juego a Genji. De ser líricos. De proponer, pero arrinconar al rival sin tratar de meterse en el barro. Y bueno, todo eso, Genji está totalmente embarrado. Tres Bacolaro para la escuadra de T1. Van a significar las cuatro. En general, Keria que sigue paseándose, te digo, en paños menores, profe. En un Worlds ante la presencia de miles, de millones de espectadores. Keria hace de las suyas. Mientras tanto, Faker acompaña permanentemente en todos los sectores del mapa. Por todos lados, este soporte, que más que soporte, parece un jungla secundario. De verdad, no han dejado de presionar. No han dejado de presionar en ningún momento. Genji todavía tiene opciones. Ojo, Genji no ha perdido la partida todavía con la Poppy, con la Nidalee. Pueden tener un combo fuerte, pero van a tener que esperar la definitiva de la Ashe. Similar a lo que veíamos con Gumayushi, que soltaba flecha y si conectaba, se aventaba todo el mundo. Bueno, aquí va a ser algo similar. Vamos a ver a Pace intentando lanzar flechas desde la niebla de guerra. Y si conecta, entonces entra el resto de Genji, ya con las jabalinas de Nidalee, por ahí con la Poppy. Que además la definitiva de la Poppy es muy buena, porque puedes ganar superioridad numérica. Así que no está perdido este equipo aún, todavía tiene posibilidades, pero sí necesitamos algo de acción. Porque, de lo contrario, Tiguan no va a dejar de presionar. Y ojo con este Jax, porque ya debe de tener la Trinidad en base. Entonces va a seguir pegando cada vez más. Gumayushi también, que va a aprovechar, sacar más placas. Todavía no se termina esta bonificación y el oro sigue creciendo. Pace, ¿dónde están esas flechas? Y atención, porque aún era magaba para ir para adelante. Ya le forzan el destello a Pace, funciona, le sirve la escuadra de Tiguan. Sigue forzando el destello a la Ashe, que la siguen dejando atrás dentro de la partida. Recién no la dejaban volver debajo de la torre. Las dudas, además, por parte de Canyon para entrarle a Zeus en el carril inferior. No lo vio claro, por más que Zeus le estaba sacando placas en la cara. A quien, debajo de la torre, no lo vio para entrar Canyon. Buscó la zona del río, no lo encontró. Volvió por línea, después se terminó yendo. Todas esas indecisiones se transforman en pérdida de tiempo para el junglero de la escuadra de Genji. Que igualmente ya cuenta con el tormento de Liandri. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba el orco loco ahí en el chat. Pero obviamente por temas laborales no lo podemos replicar. Tenemos que buscar alternativas para mencionar el tema de los paños menores por parte de Keria. Que no solamente lo está haciendo en esta partida, sino también lo hizo durante toda la serie. Carril inferior sigue la presión por parte de Zeus, quien completamente loco. No tiene forma de controlarlo. Ha sido un gap tremendo el carril superior, profe. Sí, sí, sí. Sin duda alguna estaba buscando al orco loco. Qué buen nombre, por cierto. Hay gente muy creativa en el chat. Tienen ahí buenos nombres. Ya salió el heraldo. Ojo porque ya tenemos heraldo de la grieta. Se viene pelea probablemente. Hay TP por parte de Zeus, por parte de King. Faker también tiene su teletransportación. Así que va a alcanzar a baquear y va a poder regresar. Los están pauqueando. Mucho cuidado con Gumayushi. Este Varus de letalidad. Que mira, lejien ya está a mitad de vida. Todavía no empieza la pelea y ya está a mitad de vida. Caen los TP. Va a caer la torre del carril superior. Esto está en la cancha de Gen.G. Tienen que proponer algo, Nacho. De lo contrario. Me parece que esta pelea la gana T1. Y es que esta es la alternativa de Gen.G. Hay que darse un heraldo de la grieta para intentar presionar un poquito los carriles. Primera estructura para la escuadra de T1. Cadena de corrupción impactaron. Atención, lo desapareció. Bueno, lejien ya sin soporte. Agarró la naturaleza. Logró tirar el manotazo de nogado. El heraldo de la grieta igualmente va a quedar de las manos de Gen.G. Que iría desesperado por salir. Lo va a terminar logrando. No se muere de milagro, profe. No se muere de milagro. Chobi lo perseguía. Mientras tanto, heraldo de la grieta fue lo que fue a buscar la escuadra de Gen.G. Pero mientras tanto, carril central. Una estructura más para la escuadra de T1. Que le dice, quedate con el heraldo. Yo me quedo con la baja y además abro el carril central. Banearon al Orco Loco con razón. No lo encuentro. Así como tampoco encontramos la pelea en equipos de Gen.G. Justicia para Orco Loco. Denle otra oportunidad. Ya reflexionó. No quiso decir lo que dijo. No, no. Yo no leí lo que dijo. Entonces, supongo que fue algo malo, ¿no? No se pasen de lanza con los mods. Hay un premio de consolación aquí. Hay un heraldo para Canyon. Hay un heraldo para Gen.G. Pero no va a ser suficiente. Porque del otro lado, siga habiendo estos asesinatos. Sacan la torre en el carril superior. La torre en el carril central. Y muy probablemente van a sacar este dragón infernal. Segundo dragón de la partida. Y será el primero para T1. Gen.G. Rascando, ¿no? Lo poco que puede. Pero no termina por ser contundente. Ya son 4 mil de oro a favor de T1. Minuto 16 de la partida. Repito, no es suficiente. Si necesitabas ventaja en esta tristana. En esta Nidalee que no se está reflejando. Y al Jax, yo no sé quién lo va a detener ahorita, Nacho. Porque está muy fuerte. Le saca mil de oro a la popi. Pero, de nuevo, es el momento de la partida. Jax con Trinidad y las botas de acero revestidas. Minuto 16 de la partida. O sea, ahorita le van a hacer cosquillas. Es una bestialidad lo que tiene ahorita Zeus. Y también el Skarner. El Skarner que también va a ser muy difícil de bajar. De momento, la Ash y la Tristana todavía no tienen ese poder. No tienen ese fuego necesario para poder quemar rápido a los tanques. 4K de oro de diferencia, profe. Seguir ensanchando a favor del tetracampeón. ¡Uy, qué heria! Legends le dice, vení para acá, amiguito. Que te estamos esperando con algo, Gumayushi. Atención, porque las cadenas de corrupción pueden ser en cualquier momento. Impacta todo el control de masas. Legends muerto. Cuarta muerte. Cuarta muerte. Las cuatro muertes de Gen.G. Los cuatro titulos mundiales de T1. Diferencias. Impresionante lo que está jugando. La escuadra de T1 que quiere meterse en una nueva final del mundo. Profe, lo está haciendo. Y es más, le está costando mucho menos de lo que me esperaba en el cuarto juego. Yo pensé que iba a ser un poco distinto. A ver, Legends ha tenido partidazos. Ha llegado a ser el mejor jugador de Gen.G. En algunas series. La realidad es que aquí le está costando mucho. Hay que entender también que es el rol del soporte. ¿Quién se va a meter a guardear? No vas a mandar a Pace. No vas a mandar a Chovy. Entonces, tampoco es como que se esté matando por matarse. Está intentando conseguir visión para tal vez hacer algún flanqueo. Buscar alguna pelea que pueda favorecer a Gen.G. Pero la realidad es que están tan atrás. Que se está viendo como que está fideando. Porque intenta meterse. Y bueno, los borran. Y por ahí Chovy sabe que hay algo raro. Sabe que hay problemitas. Los tienen arrinconados. Minuto 18 todavía. Y no se atreven ni siquiera a ponerse abajo de la torre, Nacho. Para farmear tranquilos. Porque ya le tienen miedo a este Pike. A Keria que está en todos lados. Esto está siendo un stomp para T1. Necesitan por ahí encontrar algo más. De verdad. Jugar alrededor de las flechas de Ash. Que todavía no las hemos visto mucho. Me parece que no hay más herramientas, Nacho. De no ser una cazada por ahí con la definitiva de Pace. ¿Qué más podría hacer este equipo? Que está bastante desesperado. No, no, no. Terrible. O sea, es un go next. Con el detalle que no hay next. Para la escuadra de Gen.G. ¿No? Hablamos tanto de la... Bueno, vos hablaste, profe, de la Nidali de Canyon. Esto era lo tanto que había que temer. Le vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero estamos hablando ya de casi 5K de hora de diferencia. Consistentes por parte de T1 con el correr. Uy, entró Faker. Cuidado con el rey demonio. Atravesaba el terreno. Impulso espiritual en su mano. Para empezar a bailar, a danzar alrededor de los jugadores de la escuadra de Gen.G. Qué bien lo enganchó Ouner. Atención a las ganas de corrupción. El disparar debajo de la torre. Atención a la flecha de Cristal Encantado. Termina impactando en contra de Keria. No logran asegurar asesinatos por parte de ninguno de los dos equipos. Pero logran impedir que termine desistiendo la torreta del Carribe Central, profe. 20 minutos de partida. Se mantiene la diferencia de oro. Esta distancia que lo coloca a T1 como gran favorito. Si estuviéramos hablando de la inversa, yo creo que no habría dudas, ¿no? De que Gen.G. estaríamos hablando exactamente de lo mismo como hicimos en la segunda partida, ¿no? Gen.G. empezaba a estirar la diferencia de oro y era muy difícil encontrar errores. Por parte del contrario, T1. Yo creo que algún posible error puede ser alguna entrada, quizás. Alguna entrada de Faker, alguna entrada de Zeus, pero me cuesta mucho verlo. Carril superior, Faker. El TP sobre la torre, dudosísima. Atención porque lo van a enganchar. No tiene el impulso espiritual. Este era el error que estaba marcando, justamente que podía llegar a suceder. Pero aparece Zeus. Lo clava al piso. El helicóptero. Cañón está muerto. Cañón está muerto. Ahora sí. La torre termina focuseando. Un poquito más abajo, Zeus. Doble asesinato. Le sostiene la corona al rey. Demoño le dice, quedate tranquilo que no pasa nada, Faker. Van a ir a buscar el Baron Nashor. Y la respuesta por parte de Gen.G. No es pelear el objetivo. Es buscar la presión del carril central. Tratar de abrir la base de la escuadra de T1. Por lo menos llegar hasta el inhibidor. Alguien va a tener que vaciar. Alguien va a tener que volver. King tiene el TP desatado. De momento decide no utilizarlo. Van a tirar la torreta del carril central. Van a empezar a dirigirse hacia la zona de la dragona Hextech. Es la única respuesta que encuentra Gen.G. En un panorama muy oscuro. Con un Baron Nashor al minuto 21 a favor de la escuadra de T1. Que el encargado de tratar de hacer retrasar lo máximo posible la obtención de este objetivo. Y lo va a terminar consiguiendo. Lo engancha Pace. No logra clavarlo al piso. Y se va como un señor. Se va como un señor. Excelente. De capa y bastón. Quería. Impresionante lo del soporte de T1. Soñó a tres integrantes de la escuadra de Gen.G. Y además habilita la obtención del objetivo. Y qué querés. Yo veo lo que trae Keria. Y yo también salgo corriendo. No, no, no. Es que es... A ver... Habló del Pyke. La jugada empieza con esta... Esta pelea en el carril central. Que por ahí King conecta la definitiva en contra de Gumayushi. Entonces falta daño para poder matar a alguien. Pero no se detiene. Se sobreextiende esta pelea. Y me parece que ahí es donde termina perdiendo Gen.G. Ahora, no conseguiste este dragón. Te hicieron el varón. Lo único que conseguiste fue una torreta grado 2. Que sí es algo de oro. Pero no es suficiente. Porque ahora con el varón, mira lo que te va a poder empujar el equipo de T1. Me parece que con este varón podrían sentenciar esta partida. Acaban de tirar esta torreta grado 2 del carril inferior. Me parece que ahora van a ir al carril central para conseguir lo propio. Estamos viendo aquí, ¿no? Sacan un asesinato sobre Faker. Como que dicen, algo tenemos que intentar. Pero es la respuesta de T1. Ok, tú matas a nuestro capitán. Nosotros te vamos a matar al soporte, al junglero. Te hacemos varón, te hacemos dragón y ahora va la nuestra. O sea, eso es como... Y mira los fanáticos por ahí. Los fanáticos de Gen.G. como diciendo, esto no es lo que esperaba. Yo no pagué para ver este stomp. Que devuelvan las entradas. Amigo mío, eso ya no se puede. Gen.G. necesita un milagro, Nacho. Pero algo deben de intentar, algo deben de encontrar. Un error de T1 muy forzado. De lo contrario, estas van a ser torretas gratuitas. Uy, el Mondawes. Menos mal que King tenía el martillazo preparado. Y atención, porque esta puede ser la clave. Esta puede ser la clave. Zeus, completamente muerto. Se va a terminar quedando con el shutdown. Se acabó. El tema es que va King para adelante, tratando de generar tiempo. Uy, le sale bien. Le sale bien porque termina muriendo Keria también en el trámite. Atención porque hay tres integrantes de la escuela de T1 que se mantienen con vida. Hablamos de Owner, de Faker, de Kumayushi. Los claves de la escuadra. Claramente, los que no tienen necesidad quizás de tirarse tan de cabeza debajo de la torre. El veredicto de la guardiana se transformó en el as bajo la manga de la escuadra de Gen.G. Para intentar no terminar de entregar la partida. No terminar de entregar, profe, la serie, la semifinal. Se están quedando afuera de lo que puede ser una hipotética final de Worlds. Y obviamente, acá, con un muy buen veredicto de la guardiana, termina salvándose él y termina dándole una pequeña ventaja a su escuadra en un momento crítico. Es lo que mantiene vivo ahorita Gen.G. Han sido ambas peleas en equipo donde una buena definitiva de King, pues, logra desbalancear las cosas. Y por eso es que T1 no gana la pelea. Por eso es que T1 no cierra. Pero, de nuevo, es la definitiva de esta pop y lo que puede ayudar un poco al equipo. De lo contrario, estaríamos hablando de otra historia. Y lucen muy mal las cosas para Gen.G. Me informan que es más factible que regrese Orcoloco a las canchas. A que Gen.G pueda remontar esta partida. ¿Quién sabe? Quién sabe. Creo que son palabras bastante atrevidas, bastante profundas. No hay que dar por muerto ni a Gen.G. ni a Orcoloco. No, no, no. Yo creo que quedará en el recuerdo igualmente. Quedará en el recuerdo. Ahí ya había el hashtag para que lo liberen. Pero bueno, ya tenemos ahí el carril central, el carril inferior. La presión por parte de Zeus y de Gumayushi. Se resiste a quedar afuera Gen.G. Que estaba acariciando por un momento. Cuando vimos el segundo juego, ahora toma mucha más dimensión la teoría de que Zeus quería su skin para Maokai Top. Ahora me dicen que estarían confirmando la teoría de que T1 un poquito la trotó en el segundo juego. Y eso fundamentaría ese punto sacado, obtenido por parte de Gen.G. En una serie impresionante, cardíaca, donde T1 vuelve a corralar en el carril superior. Una tier 2. Estas tier 2, profe, que cuando se empiezan a amontonar los integrantes son un peligro para el que va ganando generalmente. Mondaweso en contra de Keane. Qué fino está Keria. No falla absolutamente nada. Zeus lo clava casi debajo de la torre a Keane. Totalmente desatado el Jax del top player de la escuadra de T1. En el Mondaweso que no impactaba esta vez, podría haber habilitado quizás la baja con las cadenas de corrupción por parte de Gumayushi. Cae uno de Gen.G. y lo desintegran, profe. Por ahí una flecha que, bueno, vemos la purificación en automático de Gumayushi. Está un poco trabada la partida en estos momentos todavía. ¿Quién puede con Zeus? Creo que eso es lo que está trabando bastante el ritmo de juego. Vemos a Zeus que no logra tirar esta torreta grado 2 en el carril central. Aún no es tan fuerte como para poder ignorar por completo a Keane. Y ese es básicamente el problema que puede presentar ahorita T1. Que en las líneas laterales aún no pueden ejercer la presión que les gustaría. Y a esta Poppy que está haciendo todo lo que... ¡Uy! Pero el daño de Faker. Mucho cuidado. Ya tiene un rabadón. Con razón ya decía yo que le dieron de comer el día de hoy a esta... A esta Ari que la hemos visto en varios de los juegos del día de hoy. Ya tiene rabadón terminado. Si eso le hizo al tanque del equipo, no te quiero platicar lo que le puede hacer a la Ashe. Si le agarran mal posicionada a la Tristana. Muchísimo cuidado. Del otro lado vemos, como te mencionabas, Karner. Que todavía puede entrar a la jungla rival. Guardear. Y no son capaces de hacerle un daño considerable. Tiene muchísimas resistencias. Bueno. Bueno y acá se define todo. Ahí las que dan la corrupción de Gumenche que fallan. Atención con Guma. Acá gasta un recurso fundamental. T1 igualmente quiere pelear. Atención con el empanar por parte de una que puede ser clave. Le tapa contra la pared. Entra. Se roba. Se lo queda. El Hexdragón. Se lo va a terminar. Queda la escuera de T1. Pero le puede causar unas faltas bajas. Hay un TP desatado. Quien llega. Atención porque no está Zeus. Llega Faker. Atención el daño por parte de la esfera. Seus mientras anda en el medio de cuatro jugadores. No muere. No muere. No muere. Aparece Faker. Rey de Donio. En el medio de todos. Pero Pace termina pegando completamente gratis. Kumayoshi queda solo. Se termina dando vuelta absolutamente todo, profe. Shutdown. Se acabó. Se lo queda a Gen.G. Ay, Baron Nashor, profe. Y hay vida para la escuadra. El segundo seed del LCK va a ir a buscar un Baron Nashor. Que lo puede devolver a la partida. Se quiebra la diferencia de 5K de oro. Que prevaleció prácticamente durante siete minutos de juego. T1 pisa el palito. Le sale mal la teamfight. Parecía que la entrada de Faker podía ser Baron Nashor para Gen.G. Lo que acaba de hacer King una vez más con esta definitiva. Manda volando a Faker. Que en la desesperación tira el TP para intentar regresar lo más rápido posible. Pero ya era muy tarde. Vamos a ver en esta repetición. Logran llevarse el dragón. Pero no es suficiente. Y muy bien. Muy bien, King. Mira lo que hace. Entienda a la perfección lo que tiene que hacer. Truenan al Skarner. Vemos una teletransportación de Faker que no es suficiente. El King, la Poppy, además de sacar a Faker, le anula los resets a Pike. Le anula por completo su definitiva. De verdad, lo que acaba de carrear King en esta partida. Si no, no, no. No se lo esperaba absolutamente nada. Y dice King, esta va por orcoloco. Esta va por los fanáticos de Latinoamérica que siguen confiando en nosotros. Mucho cuidado porque Gen.G está regresando a la partida. Y King se está cargando en el hombro a su equipo. Bueno, momento de tensión. Momento de tensión absoluto. 29 minutos. Yo sabía, yo sabía. Algo más quedaba, muchachos. Era una serie histórica. Algo más quedaba. Kanion, el impacto en contra de Faker. Fijate, mitad de vida. Lo que parecía ser imposible. Esta serie nos da un poquito más todavía con este Baron Nashor. Y la intención de Gen.G de llevarnos a un quinto juego definitivo. No se puede creer lo que se le termina escapando a la escuadra de Tiguan. Estoy temblando, estoy nervioso. Les pido disculpas si me trastabillo un poco. Pero es que es increíble lo que nos acaba de brindar la escuadra de Gen.G. Lo que acaba de hacer King más propiamente hablando con esta Poppy. Que por eso me preguntaba por qué no la veíamos en enfrentamientos anteriores. Donde también había composiciones de mucho engage. La Poppy no aparecía. Y aparece en un momento clave. En un momento cúlmine de la serie. Lo engancharon el Mondawo. Eso sigue siendo clave. Uy, el emparar por parte de Owner. Atención con Legends. Que ahora sí puede absorber un poquito el daño. Se lleva al agro de la torre. Flechas penetrantes por parte de Gumayushi. Todo el daño. Cuidado con Gumayushi. Que es un peligro con las flechas penetrantes. Gen.G presionando carril superior. Y en el carril central lo sueltan completamente solo a King. En contra de Zeus. Que es el encargado de aguantar. Preguntamos quién iba a responder a las presiones laterales por parte de Zeus. Y ahora es King justamente. El que es prácticamente imposible de doblegar. Torreta de carril central muy tocada. Defiende inhibidor. Calle central. Por favor. Media hora de partida. Profe. Qué serie estamos viviendo. Termina cediendo la torreta del carril superior. Grado 2. Y empieza Gen.G. Ahora con una mínima diferencia de oro a su favor en 30 minutos. A resetear y a pensar en lo que puede ser la obtención de esa dragona Hextech. Que además puede significar el alma para ti igual. Sí, es falta minuto y medio para el alma que además sería Hextech. La hemos visto bastante en esta serie. Alma bastante, bastante fuerte. Y ojo porque el Maokai que al inicio lo veíamos con problemas. Que se moría una y otra vez. Está empezando a ser más tan. Que ya no lo pueden borrar tan rápido. Pero también el factor del Varus de letalidad. Que ahorita uno dice. Uy, ¿por qué fue Varus de letalidad? Bueno, en el juego temprano veíamos que estaba borrando completamente a todos. Obviamente hay un intercambio. Si eres tan fuerte en el juego temprano. Mientras avance la partida. Vas a empezar a perder cierto impacto. Y por supuesto que ahorita. Pues bueno, más allá del poukeo que pueda ser. En una pelea extendida. Pues a lo mejor un Varus que tiene velocidad de ataque. Sería mucho más fuerte contra los tanques. Pero de nuevo muchachos. Pues tienes que intercambiar cosas. Y la ventaja del juego temprano. Está empezando a desaparecer poco a poco. Esta poppy cada vez se hace más fuerte. Tienes un Skarner por ahí. Que es bastante tanque. De nuevo, no está perdido. Pero me parece que el siguiente dragón. Si eres T1. La vas a pensar dos veces. Sería apenas el segundo dragón para Gen.G. No quieres hacer un face check. No quieres entrar a ciegas. A esta parte de la jungla. Porque ya viste lo que te pueden hacer. Y una buena definitiva de King. Termina mandando por los aires. A quien más necesitas. Se ve complicado el panorama. El tema es que no sabemos bien para quién, ¿no? O sea, marcas el tema de King. Llega a fallar la definitiva y ahí se le queman los papeles. O sea, eso también es otra realidad. Si bien lo hizo muy bien en contra de Faker. Terminó sacando el mayor de los problemas. Agarra a naturaleza. Esto es lo que estaba buscando Gen.G. Un panorama en el cual ellos sean los que inician. Y no T1. Lo agarraron a Faker. Lo desaparecen. ¿Veis? Atención porque responde el otro lado Gumayushi. Cuidado con la fecha. Los agarran a todos. Bien por parte de Owner. ¡Shutdown! Se acabó T1. Esto va a ser para T1. Increíble con el rey demonio muerto. Aparecen los guardias. Aparecen los que lo acompañan siempre. Solamente se habla de Faker. Aparece Owner. Aparece Gumayushi. Zeus que salta al terreno. Va a buscar a Chobi. Lo engancha. Lo desaparece. Desapareció Chobi. ¡Shutdown! Se acabó, profe. 32 minutos. 33 que tenemos de partida. No se le va a dar tiempo. 50 segundos para Chobi. 35 para Pace. T1 quiere meterse en una nueva final de Worlds. Quiere soñar con la quinta. Quiere hacer soñar con la quinta a todos sus fanáticos. A nivel mundial. T1 está a punto de eliminar a Shenji. Lo va a terminar haciendo. No hay manera. Entra desesperado. Se hace duro. Genera tiempo. Está completamente muerto Canyon. Ahora sí. Shutdown. Se acabó. Se van para atrás. Espera la oleada, profe. Legends. Ahora sí. Una más que le va a hacer. Una más que le va a hacer. Déjense suicidas. Absolutamente todos los integrantes de Shenji que no lo pueden creer. Es exterminio, profe. Terminan. La dignatía. El rey demonio. Tira la segunda torreta de Nexo. Van a quedarse con el Nexo. Increíble, T1. Desfilando en una semifinal del mundo. En una serie histórica. Le dio una paliza a Shenji. 3-1. Increíble lo que acaba de hacer Faker y compañía. Profe. Cuando no apareció el rey demonio. Aparecieron los otros cuatro integrantes del equipo en una teamfight que parecía complicadísima. T1 sueña con la quinta. Keria respira de felicidad. Logran vencer a Shenji después de infinidad de series. Tenía más de un año que no podían hacer esto. Y la gente lo celebra. La gente dice, trae la casa a Faker. Desde Cusco, desde Chaco, desde Curicó, desde Maracaibo, desde Riobamba. Desde el Estado de México, porque en la TAM son fanáticos de la dinastía. Son fanáticos del rey demonio y de la escuadra de T1 que una vez más.